¡Oh! ¡Bravísimo! ¡De verdad, Paquito! ¡Ah, paraíso, paraíso! ¡Ay, ya fue! Yo ya estoy más marchita de lo que ustedes... Soy puro polvo, ya de flor ya no queda nada. Pero bueno, de verdad que es un gustazo poder estar con ustedes, Paquito. Como bien lo decías, Culiza, están con nosotros guapísimas chamaconas que de verdad, mis respetos, porque son unas grandes mujeres, no solamente por su belleza, sino también por dentro. Y miren, sobre todo por acá. La Inteligencia está con nosotros desde Cárdenas, Carolina Morales Flores y también desde Emiliano Zapata, Ana Sofía Mendoza. Bienvenidas, chamacas. Y chamacos también. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que estoy muy contenta de estar aquí. No es por nada, pero yo no me he perdido las noticias que aquí pasan, de la feria también. Bien, y bueno, muy contenta de que nos hayan dado esta invitación para poder compartir este momento con ustedes. Oye, pero antes de arrancar, bueno, ya veíamos el santorado al principio, me gustaría mucho felicitar a Carolina Miranda Flores, quien es representante al día de hoy del municipio de Cárdenas. Por favor, mañanitas. Porque hoy martes 26 de marzo está el cumpleaños. Felicidades. Muchas gracias. Aplausos y que suelden las mañanitas, Sara, o ponte las pilas. Carolina, bienvenida, feliz cumpleaños. Ay, muchas gracias. Ahí está, mira. Feliz por el espacio también. Muchas gracias. Oye, y qué interesante que, bueno, en el desarrollo de la feria nos ha tocado ver a muchas embajadoras, representantes, vaya, en el trayecto de Periferia y Feria, que se cruza con sus cumpleaños. Pues qué mejor regalo, ¿no? Cuéntanos, vamos a arrancar contigo, Cárdenas. ¿Cómo es este momento para ti, esto que estás viviendo hoy día? Pues bueno, la verdad que estoy súper contenta y todo, porque es un cumpleaños diferente a los demás. El año pasado, o sea, jamás me imaginé que iba a ser algo así. Y pues lo estoy disfrutando al máximo. La verdad que mis amigas ayer se tomaron el tiempo y a las 12 me cantaron las mañanitas y todo esto. Entonces es algo muy bonito y creo que siempre se va a quedar conmigo. ¿Ya está la celebración? ¿Ya empezó? Ya, ya empezó desde ayer. De hecho, nos llevaron taquitos y así, vamos a celebrar tu cumpleaños de una vez y todo eso. Entonces, padrísimo, la verdad. Oye, a mí me encanta porque lo he platicado con Cárdenas, lo platicaba igual ayer con las chicas y es que son un grupo muy unido y ya se complementaron, ya se quieren mucho. Sí, la verdad es que sí, e incluso también nos lo dicen, ¿no? Es una sorpresa a veces para todos, porque al estar en una competencia, pues a veces como que ese espíritu de competitividad gana, ¿no? Pero la verdad es que a nosotras no nos ha pasado, hemos hecho un equipo muy, muy unido, nos apoyamos en todas las cosas, en las clases también, estamos, no, mira, yo te enseño si no te sale esto, ah, mira, a mí sí me sale esto, bueno, ahora yo te lo enseño, ¿no? ¿A qué creen que se deba eso, Ana Sofía? Pues la verdad yo creo que todas venimos con esa intención, ¿no? También como que hemos escuchado muchas cosas de otros años, consejos también de ex embajadoras, que bueno, tú nos puedes aconsejar muy bien también y es esa parte de que al final del día lo que te quedas en verdad es la amistad que haces en este momento, ¿no? Oigan, y yo sé que allá en casita y por medio de muchísimos mensajes y también de Facebook nos han estado escribiendo que quieren literal conocerlas. Platícame un poquito, Cárdenas, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué estudiaste? ¿Qué haces todo el día? Bueno, pues me encanta hacer ejercicio, de hecho siempre ando como que corriendo a mis compañeras, pues por los tiempos, la verdad que es muy poco, a las 7 empezamos las actividades y es así como que yo me estoy levantando a las 4.40 más o menos para hacer ejercicio y esto, pero bueno, me gusta hacer ejercicio, soy egresada a la licenciatura en fisioterapia, la terminé hace un año, ya terminé pues mi servicio social y estoy como que empezando con una clínica pues pequeña aún, pero pues por el momento ahorita he parado todo, ¿no? Porque no puedo dejar abandonados a mis pacientes. Pero pues normalmente, o sea, la vida de Carolina sigue siendo la misma, excepto ahorita pues estoy en preparación y esto, pero... O sea, Carolina, ayer nos comentaban tus compañeras, iguales de otros municipios, que hacen ejercicio en la noche, pero Carolina Cárdenas se levanta más temprano y aparte hace ejercicio en la mañana, muy de madrugada. Sí, porque o sea, realmente nada más tengo una hora, entonces es así como que te apuras, porque si no, no te da tiempo de bajar con las demás, entonces es como que mucha disciplina y todo esto y pues trato de cuidarme ahorita porque no puedo llevar una dieta estricta, entonces trato de cuidar mucho lo que como. Bueno, y Ana Sofía, entonces tú en la parte de todo este tema del cuidado, de la pasarela, del ejercicio, ¿cuál sería tu parte favorita de estas concentraciones, de esas capacitaciones? La verdad sí es admirable, lo que la hace Caro, yo por más que he puesto mi alarma no me logro levantar. No quiere. Es que es difícil, imagino. Sí le he puesto, la verdad es que sí es, pues sí es pesado, ¿no? Pero también lo creo que lo que nos hace levantarnos es esa motivación y la verdad que las clases muy bonitas, yo las he disfrutado junto con mis compañeras y bueno, también en la noche, como dices, tenemos acondicionamiento físico, entonces sin ejercicio no nos quedamos, pero ha sido muy padre, ¿no? En la pasarela también yo creo que es de las clases que más disfruto y también de las que más me han retado es dicción, pero va muy bien. Y acá Zapata, ¿estudia, trabaja, licenciatura, doctorado? Bueno, yo todavía me encuentro estudiando, de hecho, antes de venir aquí ya había iniciado mi carrera profesional en una institución, bueno, de escala global, pero al entrarme de la noticia no tuve duda y renuncié, dije adiós. ¿Qué estás estudiando? Economía, estudio economía. Buenísimo, y es que, bueno, es un compromiso muy grande que estas chicas tienen, pero también me gustaría saber por acá, Carolina, ¿cómo fue el momento que te enteras que tú vas a representar Cárdenas? Porque viendo mal ahí estuvo mi querida amiga Julissa apoyándote en tu, pues, digamos, en la elección, en la mini elección. ¿Y cómo fue ese momento para saber yo si era representante Cárdenas? Pues, la verdad, fue algo diferente, o sea, como comentas, fue por una elección, pues, todos mis amigos de que inscríbete desde años anteriores, de que, pues, queremos que tú seas embajadora y todo esto, pero, pues, no había tenido la oportunidad. Entonces, fue así como que decido inscribirme y se hizo como un filtro. Entonces, del filtro solamente salimos dos y a partir de eso ya fue la elección. La verdad que estuvo muy reñida porque la otra muchacha era muy, muy guapa. Y entonces, este, pues, en cierta parte yo dije, bueno, yo estoy contenta. Si gana ella o gano yo, pues, yo sé que vamos a hacer un excelente papel. Ay, es que aparte el cabellazo, por favor, erra un poco. Ay, gracias, gracias. Ese es como tu representativo. Así es. Sí, de hecho, muchas personas, este, luego, no, pues, no te lo vas a planchar y esto. Entonces, yo he tenido algo de que siempre mi cabello me ha como que representado y es algo que quiero mucho y cuido porque, este, la familia, de parte de mi papá, todos somos de cabello chino. Entonces, es algo como que nos distingue. Es el sello distintivo de la familia. Así es. Bueno, miren, tenemos que ir a una breve pausa, pero al regresar vamos a tener muchos más invitados en este día. Continuarán también las charlas con las diferentes representantes municipales. En estos momentos estuvimos platicando con Cárdenas, Carolina Miranda Flores, que anda de cumpleaños, y con Emiliano Zapata, Ana Sofía Mendoza Cabrera. Pausa y regresamos rapidito hasta usted en este día. No le cambien. Hace un momento, antes de la entrevista, de mandar a, pues, a una pausa merecida, estábamos platicando con Cárdenas, que es Carolina Miranda Morales, y también con la representante de Emiliano Zapata, Ana Sofía Mendoza Cabrera. Y, bueno, es un placer, la verdad, continuar con ellas. Ya nos comentaron, pues, si están estudiando, si ya terminaron su carrera, a qué se dedican hoy día cuando están en el hotel, sede en el hotel, pues, recibiendo las capacitaciones. Pero ahora estábamos a punto de platicar con Ana Sofía, representante de Emiliano Zapata, cómo fue que ella se enteró precisamente en, pues, el día que sabía que iba a ser la futura representante y embajadora de Emiliano Zapata. Pues, ¿cómo estás? Cuéntanos. Ana Sofía, ahora cuéntanos esto. Muy bien, muy bien. Y fuiste la primera. Sí, sí. Sí, la verdad, o sea, fue un momento que no nos esperábamos. Mi abuelita, según ella, sí, ¿no? Ella cada año se lo esperaba. Sí, claro. No, sí, ella, pero la verdad es que fue un momento muy, muy bonito. Yo me encontraba en la Ciudad de México, puesto que haya estudio, en el trabajo también, que, vean, que les comentaba que ya había iniciado mi carrera laboral. Y, bueno, cuando veo que empiezo a recibir mil llamadas de mi mamá, ¿no? Y no podía responder en ese momento, estaba yo en una junta. Y ya saben que cuando hay llamadas, peras, de la mamá, ya te empieza de, ¿qué hice, qué hice, no? Le contesté, yo no fui mamá. Lo que te digan es sentir. No fui yo. No fui yo. No, fue cuando me dice que le habían hablado las autoridades municipales para invitarme a ser la representante de Emiliano Zapata, ¿no? Y, pues, qué emoción. La verdad es que nunca fue una pregunta porque sabíamos que la respuesta era un sí de inmediato. Y así fue cuando le regresé la llamada. Estaba ya con mi abuelita, un tío, mi hermana y todos así de, ¿qué crees? Y muy bonito. La verdad es que se recibió la noticia con mucha emoción. Recuerdo que esa noche, bueno, ya el siguiente día, me habló mi abuelita así de, oye, ¿dormiste? Y yo, sí, sí dormí. Ay, yo no dormí nada de la emoción. ¡Qué hermosa! Entonces, ¿siempre estuviste segura? Desde muy pequeña tú tenías en mente que si en algún momento te invitaban, sí rotundo, así esté yo en el otro lado del mundo o acaba de recibir el mejor trabajo, el mejor empleo, un sí rotundo. Pues así fue. La verdad es que, pues, ¿qué te digo? Ahí está el ejemplo. Yo, la verdad, era un trabajo muy importante para mí en una institución con mucho prestigio y, bueno, ya. ¿Pero te dieron chance o...? No, yo renuncié, literal. Sí, lo hemos platicado y lo hemos dicho, es el sueño de toda niña tabasqueña el poder ser parte. Siempre lo digo, no nada más se trata de ser representante, te vuelves parte de la historia de tu municipio, de tu Tabasco. Carolina, es un nervio muy grande, es una gran responsabilidad. Ay, sí, la verdad, sí, pero creo que nos estamos preparando para que, pues, poder representar y dejar en alto el nombre de nuestros municipios. La verdad que estoy súper contenta y feliz de que se estén dando ese tipo de clases, nos estén preparando de esta forma. Oye, hablando de clases, yo sí quisiera saber un poquito acerca cuáles son los talleres que ustedes están llevando. Nos mencionaban que clases de historia, nos decían también que de pasarela. Platícanos un poquito. Sí, ¿qué es lo que han tenido? Bueno, hemos tenido clases de pasarela, como lo mencionaste, dicción, también estamos con protocolo, historia, estamos viendo la historia del traje típico de Tabasco. Entonces, hay clases muy, muy padres y la verdad que hay que aprovecharlas al máximo, porque, pues, también nos van a dejar, este, como crecimiento personal. ¿Te lo imaginaste algún día, de verdad? ¿Te lo imaginaste? Pues, la verdad, cuando estaba más pequeña, sí, sí me lo imaginé y era como que mi sueño. Pero yo tenía otros planes, tenía proyectos para este año, como te comentaba, de la clínica y todo esto, este, quería hacerla crecer un poquito más. Pero, pues, bueno, salió la oportunidad y yo dije, bueno, siempre fue mi sueño desde niña, entonces dije, la voy a aprovechar y a dar todo. Oigan, y hablando de lo que platican de todas las capacitaciones en el tema de la historia, de hablar, de conocer más, obviamente, lo que es la tradición, la cultura, el folclor de su estado, de sus municipios, ya lo saben, ¿no? Porque, pues, obviamente, ahí tenemos el ombligo, pero el resto del estado, hay algo muy importante que nos está manejando ahorita el comité organizador, el mismo gobierno del estado, que tiene que ver con que la feria ya es patrimonio intangible, cultural, de todos los tabasqueños y, pues, también a nivel nacional, ¿no? Esto, pues, es una parte muy importante porque, como bien decía mi compañera Isabel, ya quedaron ustedes grabadas en la historia, pero, ¿cómo se sienten con esto? Las dos me contestan, pero cualquiera primero, a ver, no sé por acá. Sí, claro, o sea, formó un, es un parteaguas en la historia, ¿no? Que marca un antes y un después y muy importante, ¿no? Porque desde hace muchos años sabemos que este evento, la Feria Tabasco, es emblemático para nuestro estado, ¿no? Nos caracteriza en el resto del país por nuestra feria y, entonces, esa parte de que ahora seamos patrimonio cultural intangible, pues, la hace muy especial, ¿no? Para nosotras ya somos recordadas como las primeras que fueron a raíz de que se marcó, sí, patrimonio cultural intangible, ¿no? Entonces, es algo muy bonito, creo que también por eso son todos los cambios que han habido, ¿no? Que, pues, ahora tenemos que adaptar, o sea, tenemos que apegarnos más bien a lo que en verdad son nuestras raíces, a lo que en verdad venimos celebrando y la esencia de todo este orgullo tabasqueño. Buenísimo, la misma pregunta. Pues, concuerdo mucho con lo que dice Sofi, la verdad que va a marcar un antes y un después, porque vamos a ser recordadas como siempre, este, en la parte de que en el momento que se decide hacer esto, este, pues, somos la primera generación prácticamente. Entonces, la verdad que está muy padre, creo que se va, pues, va a regresar la tradición que había anteriormente y, pues, la verdad que está muy padre. Oigan, y ahora hablando del tema, digo, estamos platicando todo lo que es su vida antes de que se enteren que es, que van a ser representantes, las capacitaciones, lo que están viviendo ahora, pero una vez que venga la feria, es algo, pues, muy padre. Después de la noche de la elección, independientemente la que salga ganadora como nuestra flor de oro, edición 2019, todos vamos a estar contentos, todas son chicas muy guapas, muy inteligentes. Pero, ¿cuáles son esos eventos de feria o de preferia y feria que ustedes esperan? Hablando de desfile de carros, imposición de bandas, todo esto. ¿Cuál es el que más quieres? ¿Cuál es el que más quieres? ¿Cuál es el que más quieres? Vamos acá, Emiliano Zapata. Híjole, la verdad es que esta pregunta, desde que me la hacen, le doy vueltas, ¿no? Porque digo, ¿cuál es el que más espero? E inicialmente yo creo que el que más esperaba era el desfile de modas, ¿no? No solamente porque también se resalta el talento tabasqueño en el diseño, que creo que es muy importante, pero también me gustaba mucho toda esa parte de la pasarela. Pero la verdad, entre más me adentro de todo esto, más me cuesta trabajo decidir. ¿Te gusta el modelaje? ¿Te gusta la moda, vaya, la alta costura y todo este tema? Sí, sí me gusta y bueno, ya he tenido oportunidad de participar y envolverme un poco en ese ámbito y yo creo que por eso también era como lo que más esperaba, porque era lo que más conocía. Pero entonces ahorita que estoy aquí, digo, la imposición de bandas también es un momento que espero mucho, en donde lo que simboliza sobre todo, ¿no? De volverse embajadora. Oye, me encanta estar platicando con ustedes, de hecho ya estamos viendo que acaba de llegar también Tacotalpa y Jalpa de Mente. Nos vamos a ir rapidísimo, una pausa, pero no le cambie porque tenemos a las guapas representantes de cuatro municipios, regresamos. ¡No le cambie! ¡Gracias!